hola chicos y chicas como están como saben mi nombre es valentin bello y hoy voy a reaccionar a un nuevo de ginshi de shingeki no kyojin que se llama shingeki no kyojin tower bueno esta es la segunda reacción que me pidió que hiciera a saki araceli vía patreon me pidió dos dovinches el primero fue shingeki no kyojin dolce y el segundo fue tower con el primero quedé bastante traumado y con este asumo que va a ser de lo mismo muy probablemente porque de hecho dice rated 18 así que es para mayores de 18 años creo que no va a estar censurado como el de la reacción anterior en fin recuerden que ustedes también pueden optar a estas recompensas si se hacen mis patreons ahí tienen un listado completo de recompensas a las que pueden acceder abajo está el link a mi patrones que vayan y a lo menos visiten lo para ver si les interesa o no así vamos entonces con shingeki no kyojin tower aquí por la portada ya puedo ver que tower se trata nuevamente de erwin y levi solo que no sé ahora quién va a ser el uke quién va a ser el seme asumo que levi va a ser el ukecito has querido alguna vez volar en el cielo no vine aquí a escucharte decir tonterías mike te está viendo parece que obtuvo lo que quería what el muy bastardo los dos están en acuerdo por supuesto que no nunca le pediría tal cosa entonces a qué se de ello todo esto no tengo idea quizás sea su manera de mostrar preocupación no entiendo a qué se refieren parece ser algo que harías entonces que es importante como para que me interrumpas mi limpieza con chatumare te cansaste de leer no lo puedo negar encontré algo nostálgico mientras buscaba información vieja ok y que sería es una historia sobre el pasado por lo que me tomaré tiempo te importa darme compañía no va a ser lo único que te va a dar también te va a dar su su curiosidad obviamente aún tú tienes cosas buenas de vez en cuando entonces me vas a contar una historia del pasado levi alguna vez ha deseado volar por el cielo jajaja ok estoy pensando algo muy ordinario pero no lo voy a decir solo puedo decir que airwind te puede propulsar para que vueles en el cielo en fin ya estás continuando esa pregunta aunque no quisiera tendría que hacer lo verdad no es eso no es eso poder volar sin ninguna restricción como un ave no lo he hecho tengo suficientes problemas viviendo a tus pies en esta muralla y no hay muchos lugares a los que pudiera volar ya no soy el único cuando era un niño en verdad deseaba poder volar ya vamos a ver al erwin bebé ok había un profesor en esta librería que papá visitaba con frecuencia mismo a pesar de ser muy pequeña estaba repleta de libros solo el verlos me resultaba muy entretenido no sé si él se interesó en mí por mi gran interés en los libros pero siempre que estaba alrededor me hablaba de una diversidad de ellos un día decidí visitar la tienda solo y el propietario me violó jajajajaja jajajajaja y el propietario me regaló un libro en recompensa ok cuál sería ese libro pero me dijo que no mencionara a nadie que yo tenía este ok esto suena muy a pedofilia honestamente y me voy a prometer que sería nuestro secreto algo típico va a terminarte violando a un niño no se siempre que veo las noticias o ese tipo de cosas le hacen regalito y cosas así pero es un secreto Era un libro religioso de algunos países en el extranjero Un rey egoísta encerró a un padre e hijo en una torre Pero los dos hicieron alas que se ataron a sus brazos sin un esfuerzo para escapar El padre advirtió a su hijo no volar muy cerca del sol Si volaba muy alto, la acera que mantenía pegada a las alas se derretiría con el calor del sol Ok, pero el hijo ignoró, obviamente Se enojó a su arrogancia, o sea, en enojo a su arrogancia El sol derritió la acera y el hueón cayó y se murió Y se fue a la puta, y fin Ok, al terminar de leerlo lo regresé al dueño de la librería Y él me dijo que fue un error que el hijo no escuchara a su padre Estoy seguro que él quiso que esto me sirviera como una lección, claramente O sea, si vuelves a venir a esta librería vas a morir Básicamente eso le dijo Pero pensé para mí mismo que el hijo no hizo nada malo Él solo no sabía que al volar alto perdería sus alas Pero no era que quizás él quería ver cuán alto podía volar libremente con aquellas alas que obtuvo Ok Esa noche estaba tan excitado que no pude dormir Por excitado asumo que la traducción correcta es como emocionado Porque siempre me pasa, güey, me pasa esa güey Que en inglés existe excited Y claro, si uno la traduce sería como excitado Pero acá excitado es como excitado sexualmente Entonces la traducción correcta creo que yo es como emocionado O no sé, pero... Ok, emocionado El contenido de ese libro llenaba mi pecho Y el día siguiente me percatí que nadie me viera recoger plumas Pensé en ser como ese chico en el libro volando Ok Pensé que eras un bastardo loco Pero esto ya excedió todo Has sido torcido desde que eras muy pequeño Era solo pura curiosidad infantil ¿Y ese puro deseo infantil te permitió volar? No Mi padre me descubrió y las quemó todas El inmaduro yo de aquel entonces no lo entendió ¿Cómo se dio cuenta que estaba colectando plumas en secreto? ¿Y por qué las quemó? No sé Son cosas... Son preguntas que nunca obtendrán respuesta, ¿ok? ¿Por qué sabía mi padre lo que pensaba hacer? Le pregunté eso Pero mi padre no me contestó y continuó abrazándome Aunque estoy seguro que hubiese volado a algún lugar Y que él se sentiría solo sin mí Le juré a mi padre que eso no era así ¿What? Tu padre se dio cuenta Por eso las quemó Para proteger al niño que eras Si, tienes toda la razón Como soy ahora lo entiendo Mi padre trataba de protegerme De mí Quien quería cometer el acto prohibido de volar por el cielo Alejado de reglas imperiales Manejado por mi inquisitivo espíritu Puede que haya perdido mi vida Justo como ese chico en esa mítica historia Mientras era muy Aún muy joven ¿Ok? Siento que esta historia está tomando un giro Que no, 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 no No pensé que era... Se trataba de esto Erwin... ¡Ah, ok! Hablando del giro que yo esperaba Aquí está el giro que yo esperaba Honestamente Pasamos de algo tan profundo A algo Que va a terminar más profundo aún Ok ¿A qué se debe esto tan de repente? No es nada ¿Te estoy aburriendo? No es eso Es solo Sentí el impulso de hacerlo Obvio Obvio Estamos hablando de un trauma de infancia Y al otro le dieron ganas de culiar Son cosas que pasan Claro Y empezamos con el típico Por favor, díganme en los comentarios Si ustedes cuando se besan con alguien Hacen ese mismo sonido Porque, weón Yo no hago un O sea, ¿qué tipo de beso es ese? Honestamente Oh, estoy viendo Ok Esto es raro Que me invites Que me invites en esta forma Me puse así al igual que tú Eres muy caliente para tu edad Duras palabras como siempre No creo estar equivocado, ¿verdad? Bueno Si es así, es solo tu culpa Ahí le está chupando Ok Siento que la historia ya no tiene nada que ver O sea, estábamos hablando de algo súper No sé, significativo Quizás no importante Pero significativo Y ahora Es solo sexo y palabras cochinas Y penes siendo succionados Ok Levi Ok Levi Ya es suficiente No te gustó todo lo que entró Esto es muy bueno Entonces debería haber terminado allí Sí, suena muy bien Pero quiero hacerlo dentro tuyo Ok Ok Y Solo métela ya No estás aún lo suficientemente listo Ok Ok Primer do yenshi Anime Slash Etc Manga Que comprende Que no es llegar y meterlo La persona no se dilata De forma natural Ok Esto es un poco más realista Maldición Apúrate Erwin Es el pasivo El que sufre No el activo Estúpido Ok No deseo empujarte mucho Pero yo no puedo contenerme Si te duele Me lo haces saber Bueno La pasiva Aunque la estén rasgando por dentro Jamás te va a decir Que le duele ¿Para qué no se las aquí? Me han contado Me han contado Ok Levi ¿Estás bien? Yo estoy bien Lo siento Me voy a mover Vos dale ¿Cuál es el problema? Erwin Más ¿Por qué pongo esta voz? Si esa no es la voz De Levi No puedo hacer una voz De psicópata sexual Como Levi Más profundo Erwin 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 Ok ¿Qué estoy viendo ahí? Es No sé si son No sé si un No sé Es como algo Algo amorfo Tú Deberías hacer el milagro Que te permite Estar aquí ahora ¿Cuál? Ya no podré Voler nunca más O sea Yo no podré Voler nunca más ¿Recuerdas Esa historia Sobre el viejo La librería? Si lo recuerdo Ok ¿Qué? ¡Oh! ¡Wait! Esto Ya Hay como un salto En el tiempo De Ok Después de La batalla De Contra Rainer Y Bertolt El final de la segunda temporada Después de que Erwin Perdió el brazo Ok Estamos aquí En esa escena Donde Erwin Está en la cama Ya Yo no podré Voler nunca más ¿Recuerdas Esa historia Sobre el viejo La librería? Si lo recuerdo ¿Te lamentaste Cuando se cayeron Tus alas? No O sea Si Así es No tengo remordimientos Si eso significa Que una vez Me pueda Acercar al sol Estaría inmensamente Agradecido Ese es el tipo De hombre que eres Es por eso Que te voy a chup O sea Que El que no podré Volver a abrazarte Con estos brazos Me tristece Pero Lo podía abrazar Con las piernas Si Hay Hay más opciones Tú tranquilo Eso es lo que llamo Un remordimiento Yo contrario Como soy Agradezco Haber estado En el lugar En ese tiempo Fin 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 Ok Ok No fue una historia Con tanto heart Como esperaba Lo cual En cierta parte Agradezco Porque le dieron Más Importancia A la historia Del Del Duginji Esto Esto al menos Traía Un 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 poco De contenido No tanto Lice llenamente Sexo Y Y Pero bien Ok Me gustó Ok Chicos y chicas Y Asakia En serio Obviamente Que tú me Obligaste a ver Esta cosa Esta fue mi reacción A Shingeki No Kyojin Tower Si les gustó Por favor Denle like al video Comenten Suscríbanse Si es que no lo han hecho Eso Nos vemos entonces En el siguiente video Chaito Gracias a todos Por venir Mil besos Mil besos Mil besos Mil besitos Besos Mil besos Y porfa Depositen todas Sus envolturas Y vasos de refresco En el depósito De basura Más cercano Gracias Vuelvan pronto Mil besitos Un placer Que lindo ¿Se separó?